Toda esta gente está en peligro ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Lobo, tío, que tengo que hablar contigo ¿De qué le sueltas? Custodio Misión 1, reclutar a Lobo Misión 2, armas Misión 3, munición Y que no me maten cuando suelten a todos los zombies ¡Cuidado que está suelto! Lo tienes controlado, ¿no? No me metes a nadie, a saber que ese tío está zumbado Acabo de llegar a Cangas de Onís Un grupo donde están reunidos los mercenarios Porque hay un vieja amigo entre ellos Lobo, el hermano de Patrick Así que yo voy a hacer lo mismo de siempre Infiltrarme como si no pasase nada Es aquí dentro, pero no consigo entrar Han hecho un llamamiento bastante raro Para traicionarles, pero bueno, aquí están todos Dispuestos a colaborar Entramos ¡Joder, qué gente más raro! Me acaba de meter donde creo que van a dar discurso Así que no sé qué hacer, no sé qué hacer La cosa es que me han empezado a seguir No sé si sabían que era yo No sé si van a entrar Me he metido aquí para ocultarme Y están entrando, ¿no? Sí, están entrando Y no sé quién cojones son Bueno, misión 1, reclutar a Lobo Misión 2, armas Misión 3, munición Y que no me maten cuando suelten a todos los zombies Porque va a pasar, como siempre ¡Ostras! El de la chaqueta marrón del fondo es Lobo En cuanto se separe de la gente ensangrentada Voy a hablar con él ¡Fuera! Lobo, 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 Lobo Lobo, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Te ayudo? ¿Le mato, le mato, le mato? Si tengo una pistola ¡Búscame a Lobo! Vale Vale, por lo menos ya hemos encontrado a Lobo El problema es el de siempre Toda esta gente está en peligro Van a hacer lo mismo que hacen siempre Soltar a los zombies Para ver quién sobrevive Acabo de ver a Lobo No sé qué estaba haciendo con ese zombie En cuanto se despeje un poco le pregunto Y nos volvemos a la base ¡Bien! Ahí está Lobo, ahí está Lobo Buenas noches La infección cada vez está más cerca ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Querido, querido Tranquilo Deja que él me explique Os presento A Nidromante Buenas noches Los zombies nos están atacando Corriendo cada vez más Y nosotros no estamos aquí por casualidad Yo, con vuestra ayuda y con mi equipo Vamos a intentar volver a renacer Ayudadme Un nuevo renacer es posible ¡Un nuevo renacer es posible! ¡Un nuevo renacer es posible! Corred y huídos a nosotros Para conseguir levantar al rey Han vuelto a saltar a los zombies ¡Vamos! ¡Lobo, tío! ¡Que tengo que hablar contigo! ¿De qué le sueltas? ¡Chistame luego! Vale, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? En la casa de la cultura Vale, luego te veo ¡Chao! ¡Joder! Siempre igual, tío La casa de la cultura ¡Madre mía! A ver, ya me la juego más ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Sí! ¡Estás aquí! ¿Qué tal? Una pregunta ¿Por qué has soltado el zombie ese? ¿Te has vuelto de...? Romántico, tío Está de la cabeza Ah, vale Pero no es cosa tuya, ¿no? No, no, no Está de la cabeza, tío Éramos un grupo de supervivientes Éramos un montón Se le empezó la pinza, tío Ha muerto el 90% Pero ¿no os habéis pasado al otro bando De los que sueltan zombies Para atacar a la gente? No es un múltiplo de RG Vale, vale Para nada Por eso, por eso Es que venía a proponerte una cosa Que estamos haciendo Como la resistencia Sí Necesitamos gente tocha, fuerte Con armas y tal Y venía a pedirse de reclutarte Hay zombies ahí fuera Casi me comen Justo he llegado Y había uno aquí a la puerta Entró corriendo Igual Si apagamos las luces Para disombrar un poco Lo estoy intentando Maravilla Madre mía ¿Qué imitó? Pues es la duda que tenía Porque me ha parecido Ver a Logo Soltar a los zombies Contra los supervivientes Y es precisamente Lo que quiero evitar Gente que ponga a prueba a la gente Pero Logo es un buen tío Se debe haber infiltrado Apagamos por aquí las luces ¿No? Sí, porque si no los zombies Nos van a cazar enseguida Pero no sé dónde están ¿Esto qué es? Termostato Perdón Lo siento ¿Qué es este sitio? La verdad es que mola Igual podríamos Montar aquí otra base Para nosotros Hostia Ya han conseguido apagar la luz ¡Vamos! No ayudes a todo el mundo Vamos a quedarnos con este sitio para nosotros Están ayudando ellos a mí Ah, vale Lo tienes controlado Lo tienes controlado, ¿no? No me voy a meter a alguien Ese tío está zumbado La cosa es Yo necesito reclutar a gente Para la resistencia ¿Te quieres unir a nuestra resistencia? Y Patri también lo que pasa es que llevo mogollón sin verla Vale, vale, vale 666 Está vinculado a mi frecuencia Perfecto Nos vemos cuando... Llámame cuando estés libre, tío Vale Pero deja de acoger a gente Esta noche va a ser Vale O sea Ten cuidado Yo lo que te digo es que No poner a la gente a prueba Respetar los derechos humanos Pero tampoco les ayude Si no te dan nada al cambio Vale Vale, tío Nos vemos Voy a subir a ver si veo un baño Y salgo por el techo Vale Venga, tío Gracias Vale, pues uno nuevo para el equipo Ya era hora Alguien fuerte No, como Rubi Hostia, hostia Madre mía Es que es lo que le digo siempre a Lobo Que hay que ayudarle a la gente Pero tampoco hay que dejarse vacilar Como se deje pisar Esta gente le va a robar la base Y esta base me encanta para nosotros En fin Bueno, mientras siguen peleándose Yo voy a usar el baño Me refresco un poco Y voy a intentar salir por el techo Para no salir por la puerta Que están todos los zombies en el medio Voy a seguir explorando la zona A ver si encuentro algo chulo por aquí Algo que podemos usar, por lo menos Lo mejor de estos sitios Son las cosas útiles que siguen quedando Mira, una biblioteca Si necesitamos un atlas Solo hay que venir aquí Atlas manuales para reactivar presas Manuales de ingeniería Para fabricar balas Cualquier cosa de estas es útil en el apocalipsis Pero bueno Ya ha hecho lo que quería Que era darle el walkie a Lobo Y ahora esperar a que nos llame Otro más para el equipo Octavio ¿Dónde está la gente, tío? He venido al laboratorio a buscar a Octavio Y no he encontrado a nadie No está ni Rubi No está Elsa No está Patrick No está nadie Rubi ni rastro de él La radio apagada Mira que les he dicho Que dejen siempre la red encendida Por si pasa algo, tío Pero bueno Voy a coger las armas Porque no me fío de nada Así por lo menos si pasa algo Ah, igual están estos en la sala del zombie Aquí guardan los zombies Y es que Debería trabajar en el laboratorio Lo tienen todo de una forma más poco eficiente No están aquí Aunque a ver Me da mucho asco Pero me crea mucha curiosidad Por si no os acordáis Octavio estaba trabajando Con el virus Y con sangre normal de persona La idea es que si el virus Protege las células rojas Igual no solo nos hace inmunes Al virus Sino más poderosos Hola No me acuerdo como se llama el tío este ¿Sabéis? ¡Hostia! Joder, Pedro Hostia Vaya mierda pistola mardado Que no dispara, tío Tiene seguro puesto Tienes que aprender a usar una pistola Pero ¿para qué me das pistolas con seguro? Que luego no me acuerdo de quitárselo Dámelo sin... Todas tienen seguro ¿Para qué? ¿Y si tienes que matar a alguien? Joder, pues se lo quitas Me hubiera muerto yo A cuenta del seguro No me des pistolas con seguro, tío No le pongas seguros a las pistolas O a la otra de serie todas No manda Todas tienen seguro Vale, ¿y cómo se quita? Joder, tienes una pestaña Ya está Vale, ahora se lo pongo Estaba dormido Pero mi cabeza estaba en... En solo en el ruido de la manta ¿Pero por qué duermes aquí con el zómic? Que hay que hacer un frío de la leche Porque ahí hace un calor horrible Ya Puto cambio climático Vámonos, tío Que me da grima Vamos, anda ¿Se ha despertado? ¿Ha hecho algo? ¿David? No, tranquilo No se va a despertar Está... Vengo a por armas Y a ver qué hacéis Con vuestra vida, tío Coge armas Estáis todos despistados ¿Por qué no nos juntamos de una vez? Coño ¿Dónde está Navi? ¿Dónde está Ruby? ¿Está la base vacía? Pues está en una misión Pero ¿y por qué les mandas a misión? Te he dicho que nos tenemos que juntar Invadir a la base de Nuevo Día Tenemos que invadir una base de soldados armados No puedo ir yo solo con una pistola Con seguro Que no sé ni usarla A mí sí me da bien hablar y distraerles Tú llegas con las pistolas y tal Tú haces eso Yo preparo lo demás Pero la misión era juntarnos todos Deja de mandarles a misiones Seguro que es para latas de atún O cualquier tontería Que va Misión de reconocimiento Vale Y manda la información Que por eso estoy aquí con la radio Cuando vuelvan No les mandes a ningún lado Júntales a todos Y me avisas Entonces yo vengo Y coordinamos una incursión A la base de Nuevo Día Le robamos toda la munición Se la devolvemos a Mental Que está enfado al pobre ya Normal Y ya está Pero no Es que si no al final voy yo solo Y me matan O me acabo infiltrando ¿Has conseguido el agua para Mental? No Que se vaya a un río En fin Muy quejica Lo quiere todo Me apuesta ¿Cuál es el plan? Esperamos a que anochezca ¿Qué pasa? Cuidado, cuidado Jota ¿Qué haces? Si está abierto Vamos para adentro Pedro, Pedro, Pedro ¿Qué hay? ¿Son todo armas? ¿Son todo armas? Son todo armas ¡Eh, eh, eh! No estamos solos No estamos solos Cuidado Jota, no, espere, espere Jota Jota, no, espere Jota, no, espere